Les recuerdo que la semana que viene comienza el ciclo de conferencias online de Mercado Fitness en el cual 6 reconocidos expertos españoles abordarán temáticas de ventas, liderazgo, marketing, fidelización y control de gastos, entre otras. Todavía estás a tiempo de inscribirte, así que para más detalles podés ingresar a www.mercadofitness.com y ahí encontrar toda la información. Mi nombre es Jaqueline Antunes de IRSA y estoy aquí para invitarlo a participar del Congreso Europeo que se va a pasar en Madrid en octubre de 17 a 20 de octubre. Esperamos viértela. Gracias. La compañía argentina CIVA Plus acaba de lanzar al mercado CoreCycle, un sistema de monitoreo en tiempo real para clases de ciclismo indoor que contrasta mediciones de sensores como frecuencia cardíaca, cadencia, velocidad con los objetivos predefinidos para este entrenamiento. Estuvimos con los responsables de la empresa para conocer detalles sobre este lanzamiento. Mi nombre es Maximiliano Ferrero, soy socio fundador de CIVA Plus. Yo soy Martín Dualde, cofundador de CIVA y CTO, encargado en toda la parte de tecnología y entrenamiento. CIVA Plus es una empresa de desarrollo de software orientada al entrenamiento. El principal software que empezamos a desarrollar fue para clases de ciclismo interior, de ahí un poco que proviene el nombre de CoreCycle. Pero en realidad este sistema de monitoreo cardíaco se puede aplicar a cualquier otra actividad, como clases aeróbicas o clases funcionales. La idea nació un poco porque con mis socios somos ingenieros electrónicos. Yo hace años que practico ciclismo interior y mi socio es profesor de indoor. Los dos usábamos monitor cardíaco para mejorar nuestro entrenamiento. Y de utilizarlo surgió la consulta de, bueno, por qué no se podría monitorear grupalmente una clase. Nos pusimos a investigar y de ahí más que nada surgió la necesidad, más que como una necesidad propia. Y después lo vimos como una necesidad de las personas que van al gimnasio para no solo controlar su entrenamiento, sino para aumentar la motivación de la clase. Las ventajas del sistema son, es simple, cualquier entrenador pone play y ya directamente tiene sincronizada toda la música, el entrenamiento, las etapas, no tiene que memorizar nada. El entrenamiento es contra objetivos. Se puede predefinir un objetivo real de frecuencia cardíaca y guía a los alumnos para que cumplan exactamente el entrenamiento planteado. Además de ver todas las variables, ¿no es cierto?, en pantalla de su frecuencia cardíaca. Pero la principal ventaja de este sistema es que pueden reproducir un entrenamiento al pie de la letra. Y para los gimnasios, además de obviamente la fidelización que genera con el cliente, es darle una herramienta importante tanto al profe como a los alumnos. Entonces hay un vínculo ahí que se genera entre el gimnasio que me da la herramienta, el profe que incrementa sus objetivos, y el alumno comienza a sentirse desafiado por una clase y ya no queda solo en seguirlo cuando tengo ganas, sino que tengo que seguir a lo largo de toda la clase. Nosotros entregamos el software con una licencia abierta a cantidad de usuarios. Es decir, yo puedo conectar mi sensor receptor y recibir tanta cantidad de usuarios como tengan bandas. No estoy limitando a 10 usuarios o 20 usuarios, con lo que esto también es importante para los gimnasios porque no le estoy limitando la escalabilidad. Para poder utilizar CoreCycle Siva Plus, lo que va a hacer al gimnasio es proveerle del software y de la antena receptora. Esto no es un pendrive que está el software acá, sino que esta es la antena receptora de las bandas. Entonces lo que hacemos es darle la libertad al gimnasio que va a proveerle las bandas a los usuarios o los usuarios que ya tienen bandas cardíacas, llevarlas y utilizarlas en el gimnasio. Entonces ahí tiene doble beneficio. No solo utilizo la banda para mi entrenamiento, por ejemplo, de running, sino que puedo ir al gimnasio y colocarme la banda y ser monitoreado por el sistema CoreCycle. Con respecto a los siguientes pasos, es salir del mundo indoor, o sea, dentro del gimnasio, al outdoor. Vamos a empezar a trabajar en el desarrollo para entrenamientos de equipos. Llámese equipos de hockey, de básquet, de fútbol, donde yo los pueda tener entrenados en la cancha y los pueda tener monitoreados. Para esto, obviamente, vamos a incorporar hardware y adaptar el software. Pero en esta etapa ya está planificada, solamente tenemos que empezar a trabajar y empezar a testear, que es lo más importante.